Hola, yo soy Rocío y hoy les traigo 10 hermosas ideas para que puedan organizar y decorar su hogar. Comenzamos. Para la idea número 1 voy a utilizar una maceta. Para hacer esa idea es necesario que la maceta tenga ese espacio por la parte de abajo y también el borde que está arriba. Lo que hice fue voltear la maceta y en ese borde es donde voy a pegar esta luz LED. Trata de pegar las tiras perfectamente, que no queden las luces levantadas. Y esa luz, amigas, yo la conseguí en Amazon, así que aquí en la parte de abajo les voy a dejar el link. Lo que hice fue simplemente darle dos vueltas para que la parte de abajo quede iluminada. Y así de bonito y fácil es como quedó esta linda idea. Para la idea número 2 voy a utilizar un panel de madera. Esto se utiliza para que puedas pintar aquí por la parte de arriba, pero lo que voy a hacer yo es voltearlo y lo voy a utilizar de esta manera. También voy a utilizar un mantel individual en color plateado. Lo conseguí en Walmart y también si te gusta lo puedes conseguir en color dorado. Lo que voy a hacer es colocarlo en la parte de arriba del cuadro. Y lo que vamos a hacer es recortar la cantidad de lo que vamos a utilizar. Y para que eso sea más fácil, lo que voy a hacer es poner un poquito de presión con los dedos. Y ahora con una navaja lo voy a recortar. Lo que quiero hacer con este cuadro es formar una bandeja decorativa. Así que una vez que hayas recortado la cantidad de lo que vayas a utilizar, ahora lo que voy a hacer es retirarlo y lo voy a pintar de color blanco con esta pintura que es especialmente para madera. Después de que la pintura se haya secado, ahora voy a utilizar este pegamento transparente. Tú puedes utilizar el pegamento que tú desees y con una brocha voy a extender todo el pegamento. Enseguida voy a poner el cuadro que recortamos. Y ahora lo voy a presionar muy bien para que todo eso quede perfectamente pegado. Y para que eso se vea más elegante voy a utilizar dos agarraderas. Esas las conseguí en Home Depot. Pero muchos de ustedes no tienen un taladro porque de esa manera es como se ponen. Así que para no complicarnos lo que voy a hacer es simplemente pegarlos con el silicón caliente. Y así de fácil y rápido es como tienes una bandeja elegante y muy glamurosa. Para la siguiente idea voy a estar utilizando tres hexágonos como estos. Estos son de madera. Yo los conseguí en la tienda del Dollar Tree. Conseguí en azul y color rosa. También voy a utilizar un taladro. Y lo que voy a hacer con esto es hacer tres perforaciones. Pero trate de no traspasar la madera. También voy a hacer tres perforaciones con las otras dos piezas. Y lo siguiente que voy a hacer es unir las tres piezas. Amigas, les comento que la próxima semana estaré subiendo contenido navideño. Ya quiero empezar con esta temporada que es la más bella. Así que espero que me acompañen en los próximos videos. Y para decorar esos cuadros estaré utilizando este follaje. Lo que voy a hacer con estos es pintarlos en color dorado. Y unos los voy a dejar así de color verde. Así han quedado. Lo siguiente que haré con esto es que voy a tomar el follaje. Y aquí en la puntita voy a poner muy poquito pegamento. Y enseguida lo que vamos a hacer es colocarlos en los orificios que hicimos. Voy a poner una hoja de color verde y dos de color dorado. Yo quise utilizar este follaje pero recuerda que eso son solamente ideas. Tú puedes utilizar el follaje que tú quieras. Para la siguiente idea voy a utilizar un portabela. Y lo que voy a hacer con esto es pintarlo de color blanco. Una vez que lo haya pintado ahora voy a utilizar dos canastitas de metal. Como pueden ver una es redonda y la otra es ovalada. También voy a utilizar un plato de plástico. Y lo que haré con esto es poner pegamento en toda la orilla. Y esto es lo que voy a pegar debajo de la canasta. Esto lo quiero para reforzar esta área. Porque esta canasta es la que va a ir en la parte de arriba. Ahora voy a tomar el portabela. Y en la parte de abajo voy a poner bastante pegamento. Y esto lo voy a pegar dentro de la canasta. También voy a poner bastante pegamento arriba del portabela. Yo estoy utilizando el silicón caliente. Porque ese pegamento pega muy rápido. Pero recuerda que tú puedes utilizar un pegamento que pegue más fuerte. La canasta la pegué por la parte de arriba. Y para que se pegue muy bien lo voy a presionar. Así que dado de las dos canastas se ve muy bonita. Ahora esto yo lo quiero utilizar para poner las toallitas. Pero tú lo puedes utilizar para lo que tú quieras. Esta parte es opcional. Voy a poner una etiqueta de madera. Y le escribí toallas. Y como la canasta pues ya viene perforada. Voy a aprovechar esas perforaciones. Para poder amarrar la etiqueta. Y así de original es como tienes un portatovallas. Para la idea número 5 voy a utilizar dos pedazos de madera. También voy a utilizar dos bolsitas de esos mini maceteros. Eso yo los conseguí en el Dollar Tree. Ya saben que todos los materiales yo ya los consigo. Y lo que haré con los maceteros es pegarlos por la parte de abajo. Voy a pegar uno en cada punta. Eso no solamente va a hacer que se vea más elegante. Sino que también le va a dar un poquito más de altura. La bolsita de los mini maceteros traían tres piezas. Eran dos chiquitas y una grande. Así que las grandes las voy a pegar aquí en cada lado. Arriba pondré pegamento que es el silicón caliente. Y el pedazo de madera que es más larga lo voy a pegar arriba. Para que esta pequeña bandeja se vea más bonita voy a utilizar esta pintura en color blanco. Esta pintura es especialmente para madera. Le voy a dar dos capas de pintura para que todos los espacios queden perfectamente pintados. Y también no te olvides de pintar la parte de atrás. Y ahora sí ya tienes lista tu pequeña bandeja. Yo la puse en mi baño y es así como luce. Para la idea número seis voy a utilizar cuatro pedazos de madera. Esas son más largas. Y también voy a utilizar esas que son más pequeñas. Pero de esas vamos a utilizar solamente dos piezas. Lo que vamos a hacer con esta es que las piezas más largas las voy a poner de esa manera. Y de un lado es donde las vamos a empezar a unir. Las estoy pegando con el silicón caliente porque ese pegamento pega súper rápido. Pero si tienes el pegamento que es especialmente para madera sería mucho mejor. Después de haber unido las cuatro piezas lo siguiente que voy a hacer es que voy a colocar esas dos piezas de madera en los lados. Y también voy a hacer lo mismo. Voy a poner silicón caliente. Y las vamos a pegar. La idea de eso es que quiero formar una bandeja con esos seis pedazos de madera. Tal vez en tu país tengas algunos pedazos de madera y no sabes qué hacer con ellos. Así que te dejo esa idea que puedes hacer una linda bandeja. Para que parezca más real una bandeja lo que voy a hacer es que voy a utilizar esos cuadritos. Y los voy a pegar en la parte de en medio. Voy a pegar uno en cada lado. Y el juego que se llama Jenga que les enseñé al principio. Tomé una pieza y las vamos a pegar arriba del pedazo de madera que es más pequeño. Esta tú lo podrías utilizar así como está. El color se vea muy bonito. Pero para que se vea más oscuro lo que voy a hacer es que voy a utilizar esa pintura que es especialmente para madera. Y voy a tomar una toallita. La humedecí. Y ahora la voy a pasar muy rápido. Y de esta forma es como voy a dejar más oscura en la madera. Y de esta forma es como voy a dejar más oscura en la madera. Ahora lo voy a dejar por unas cuantas horas para que esto se seque totalmente. Y cuando ya se seco lo que voy a hacer es darle un toque más bonito. Esta bandeja la quiero utilizar en la estación de café. Así que voy a utilizar ese sticker. Y lo voy a pegar aquí de un lado. Lo voy a presionar con los dedos para que eso se pegue perfectamente. Y aquí te enseño como quedó en mi estación de café. Para la idea número 7 voy a utilizar 3 frascos que tienen la forma de unas calabazas. Esos frascos se me hicieron excelente para utilizarlos en esta temporada. Así que lo único que haré es rellenarlos. El primero va a ser con café, el segundo con azúcar. Y el último frasco lo voy a rellenar con esos vasitos de café que son uno de mis favoritos. Los frascos los conseguí en la tienda del Dollar Tree. Los puse en mi estación de café en una bandeja de dos niveles. Esa idea no solamente me sirve para decorar mi hogar sino que también es funcional. Para la idea número 8 voy a utilizar un portarretrato que mide 8 por 10. Lo que haré es voltearlo y voy a retirar todo. Lo que quiero hacer con esto es agarrar el vidrio. También podría haber utilizado el papel. Y para decorar ese cuadro voy a utilizar este papel que ya tiene pegamento. En esta ocasión no lo voy a pegar sino que lo voy a utilizar así como está. Y el vidrio que retiramos lo que voy a hacer es ponerlo arriba y voy a marcar la cantidad de lo que voy a utilizar. El papel que recortamos lo que voy a hacer es colocarlo adentro del cuadro. Así que voy a poner todo de nuevo. También voy a utilizar esos pedacitos de madera pero esos son redondos. Voy a utilizar solamente dos piezas y lo que haré con eso es pintarlos de color dorado. Esto va a simular que van a ser las agarraderas y lo que quiero hacer con eso es formar una pequeña bandeja. Así que de un ladito voy a poner pegamento y lo voy a pegar de un lado del cuadro. La otra pieza la voy a pegar del otro lado. Y así de fácil es como hemos creado una linda bandeja. Para la idea número 8 voy a utilizar 3 frascos. Lo que haré es retirar las tapas y en medio voy a pegar este dulce que es de plástico. Para que este dulce no se quede fácilmente estaré utilizando este pegamento que es muy fuerte. Este pegamento se utiliza para pegar las uñas así que es bastante fuerte. El dulce lo voy a pegar lo más centrado posible. Lo voy a presionar un poquito para que eso quede perfectamente pegado. Y con las otras dos piezas vamos a hacer lo mismo. Ahora los voy a pintar de color dorado. Le di dos capas de pintura y así de preciosos es como quedaron. Y para la última idea voy a utilizar un pedazo de madera redonda. Lo que haré es retirar la parte de arriba en donde se cuelga. También voy a utilizar esta tapa que era de una vela y lo que voy a hacer es reciclarla. Lo que vamos a hacer con esta idea es formar una bandeja de dos niveles. Y para que eso no parezca una tapa lo que voy a hacer es que voy a utilizar este encaje y lo voy a pegar por la parte de adentro. Ahora voy a voltear la tapa y abajo es donde vamos a pegar este portabela. Este le va a dar altura al segundo nivel que vamos a hacer. Ahora voy a tomar la pieza más grande, la voy a voltear y por la parte de abajo voy a pegar cuatro bolitas. Eso va a simular que son las patitas y también le va a dar un poquito más de altura. Debajo del portabela voy a poner pegamento y ahora lo vamos a pegar lo más centrado posible. De esa manera es como queda una bandeja de dos niveles. Me gustó mucho como quedó en la parte de arriba con el encaje así que abajo voy a hacer lo mismo. Ahora sí las dejo con el resultado final y no se pierdan en los próximos videos porque viene la temporada navideña y estaré subiendo contenido navideño. Las veo en un siguiente video. Bueno amigos, hasta aquí llegó este video. Si les gustó, regálenme un like y no olviden suscribirse a mi canal. Nos vemos la próxima. Bye. Bye.